Muy buenas tardes, comienza el café de periodista de hoy martes. Hoy es un día un poco desapacible, pero realmente hace calor, amaneció el día con bastantes nubes, pero ya poco a poco se ha ido levantando y ya parece que luce el sol en gran parte de Lanzarote. Don Tomás, ¿cómo está usted Tomás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes, muy bien. ¿Cómo está el tiempo? Bueno. Pues la verdad es que no me ha dado tiempo de mirarlo mucho, porque acabo de llegar del instituto, pero por lo que es en el trayecto noto que está mejor que hace tres horas, o sea que está saliendo el sol, cosa que estaba un poco peor en la mañana. ¿Y ayer llegaron temperaturas realmente...? Sí, eso sí, un cambio importante de ayer a hoy, sobre todo de nubes y tal. Bueno, vamos a saludar también a Gloria Artillo. Buenas tardes, Gloria, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, antes de nada, una buena noticia. Ayer la dábamos aquí y es que la autoridad portuaria, tras 17 días, por fin ha extraído la famosa pasarela que denunciábamos ayer que se había caído al mar mientras prestaba el servicio a uno de los buques cruceros, en este caso un buque creo que era de bandera italiana, y bueno, por suerte cuando se cayó no estaba paseando nadie por esa pasarela, de entrada y salida al buque, pero finalmente por lo menos ya la han extraído. Ahora lo que piden los operarios de la autoridad portuaria y consignatarios de la autoridad portuaria de Arrecife es que se den explicaciones y sobre todo que se diga qué es lo que ha ocurrido, porque no es Badalí, no es un asunto menor el hecho de que Tomás, que se haya caído una pasarela por la que estaba operativa en ese momento, prestando el servicio a un buque, pero con la suerte que cuando se cayó no estaba pasando nadie. Sí, afortunadamente en este caso. Siempre se ha hablado, o sea, es una cosa como vieja, ¿no?, que el puerto de Arrecife en comparación con otros puertos de Canarias, y sobre todo por el potencial que tiene para los cruceros, porque esta es una isla realmente muy crucerita, o sea, muy buena, no sé cómo llamarla, ¿no?, o sea, muy vendible, potencialmente atractiva para los turistas de cruceros, porque es una isla que prácticamente en un día se puede visitar casi en su totalidad, es muy paisajística, en fin, para un crucero es perfecto, tiene centros turísticos. Es casi un parque temático. Y sin embargo, hasta los últimos años, ahora sí, con las obras importantes que se han hecho en el puerto, parecía que no se lo tomaban en serio, ¿no?, que posiblemente esa capitalidad que ejerce Gran Canaria o que ejerce Las Palmas, pues siempre tiraba más para allá que para acá, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado en algo, en cierto modo, por lo menos a nivel de infraestructuras en los últimos años, pero este tipo de deslices, pues sí que llaman la atención, porque, bueno, por suerte lo podemos contar como una anécdota y lo podemos contar como un hecho, bueno, pues que hay que la recuperaron la pasarela, pero si estaba operativa, realmente podría haber generado, no solamente un accidente, sino además la mala imagen que podría eso proyectar en caso de haber sucedido, ¿no? Bueno, también hay que decir, añadir, porque la verdad que últimamente el puerto tiene muchos problemas, o muchos problemas, o algunos problemas, en este caso, ayer la desgracia de un coche de apoyo, no se sabe muy bien qué es lo que estaba haciendo, pero estaba, con mala suerte, aparcado frente a un barco, un buque que tiene petróleo, no sé si le llaman un buque petrolero, y se prendía fuego, pero por suerte era rápidamente, por los propios operarios del propio buque, pudieron sofocar el pequeño conato de incendio. Pues menos mal, porque qué de incendios hay últimamente, ¿no? La verdad, no, lo que estabas comentando antes, que es verdad que se echan falta también explicaciones por parte de autoridades de este tipo, que es necesario saber exactamente qué es lo que ha pasado, y sobre todo por qué ha ocurrido, ¿no? Y es verdad que cada vez que hay gabinetes de prensa, que parece que en vez de facilitar la información, que es para lo que están hechos, y por lo menos eso es lo que yo estudié... La autoridad portugaria, sobre todo, está para ocultar información. ¿Es para obstaculizar la labor informativa y el acceso a la información? Normalmente siempre consideran que cuanto menos se abre del puerto, mejor, ¿no? Sí, pero es como si hubiera cogido una especie de moda, que el gabinete de prensa está para ver cómo te obstaculizo, cómo oculto lo que no quiero. Es lo más parecido para mí, el funcionamiento del puerto y la autoridad portugaria, cómo funciona, y no solo el que está ahora, el señor Ibarra, sino en general, siempre ha sido esa opacidad, ¿no?, a la hora de transmitir la información. A mí se me parecen como órganos casi todavía que tiene casi tinte de franquismo, ¿no? En fin, que no es muy transparente. Y después hay muchos lobbies, es muy importante, no solo en Anzalote, la autoridad portugaria, sobre todo en Gran Canaria, en Las Palmas, es casi mueve el negocio de la ciudad, es casi una tercera parte, se mueve en torno al puerto. Pero es que lo que se debe entender es que el acceso y el derecho a la información, sobre todo de cuestiones que son públicas, es un derecho de todos los ciudadanos a través de los medios de comunicación, incluso a los ciudadanos solos, cuando muchas veces también puedes acceder a la plataforma de transparencia de todas las instituciones, tú puedes pedir cosas, es decir, pero se les olvida eso, y además al final nos terminamos acostumbrando a que no se dé información sobre nada, absolutamente. El presidente, de hecho, el presidente es el señor Luis Ibarra, que empezó teniendo, yo creo que hizo dar una imagen de apertura, él pertenece al Partido Socialista, y dio un intento, al menos en su primera etapa, una etapa de apertura, pero con la isla de Lanzarote, al menos, desde que empezó a reclamarse la independencia del puerto, después que la autoridad propia, insular propia, no nunca le gustó a Lanzarote, de hecho fue el primero que se opuso, después se vendió lo contrario, pero eso es información fidedigna, se opuso a la creación del alargue del muelle, porque consideraba que había otras prioridades en el puerto, que para el puerto es el de Las Palmas, sobre todo, y si no llega a ser en aquel momento, curiosamente, por el tema del petróleo, para que usted vea algo positivo, trajo las proporciones de Repsol, y es que, como le estaban haciendo una campaña, desde el punto de vista del Partido Popular, muy dura, la sociedad canaria y las instituciones, con el tema de las proporciones de Repsol, entonces, Astrid Pérez, con Soria, que tenía en aquel momento mucho poder en el Consejo de Ministros, pues sacó una obra de más de 22 millones de euros para ampliar, para que usted vea cómo son las cosas, porque si no, esa ampliación del muelle nunca se hubiera ejecutado, según cuentan los que saben de este tema. Pero bueno, los problemas de la actualidad portuaria no acaban en el propio muelle de los mármoles o en el muelle de crucero, ahora también, yo no sé si ustedes saben que hay una casa en el charco de San Ginés, que está esta casa, Tomás, tú creo que sí la has visto, y Gloria, en esa casa, ahí antes vivía el antiguo director del puerto, es una casa que realmente nadie sabe cómo se pudo hacer ahí, pero bueno, lo cierto es que se hizo en una zona privilegiada, pero ahora los privilegiados son los Ocupa. Y el problema no es de los Ocupa, el problema es que para que no se metan más Ocupa, usted ve ahí el coche de la policía portuaria, bueno, pues el coche de la policía portuaria está ahí las 24 horas. A ver si salen. A ver si salen, no, para que no se metan más. A ver cuándo salen y poder entrar. Eso es lo que nos cuentan los vecinos que nos han llamado ya en varias ocasiones, y hoy hemos ido precisamente a sacar esas imágenes, donde se ve la autoridad portuaria, pues, en fin, vigilando para evitar que finalmente se pueda introducir más Ocupa. Es un poco, no sé, casi... Si no fuera que todos estos son recursos públicos, haría hasta gracia, ¿no? Tener una... Porque, claro, es que los Ocupa se han metido ahí también por la falta de uso durante muchísimo tiempo, incluso de mantenimiento, porque todos vemos cómo está en primera línea del charco esa vivienda, ¿no? O esa casa, que debería tener un uso público. O sea, si es pública... O sea, además, quiero decir, sería un recurso muy interesante para Recife, ¿no? Si eso pertenece a la autoridad portuaria, pues, se le puede... Eso es lo que tiene que hacer, es entregárselo a Recife. Alguna permuta al Ayuntamiento de Recife, y ahí podría caber, pues, desde un espacio para exposiciones, un, en fin, un centro de interpretación de la Marina, o, en este caso, del charco de San Ginés, yo que sé, tantas cosas, o como si quieran ahí hacer jolateros, una escuela de jolateros, o sea, se me ocurren 20.000 ideas, pero no, por el contrario, lo han dejado morir, o lo han dejado estar ahí cerrado, al final se han metido personas, porque hay gente que no tiene dónde dormir, y se mete, pero que además utiliza el recurso de agentes, en este caso, de la autoridad portuaria, ¿no?, agentes de la policía portuaria, para continuamente, donde deberían estar, a su trabajo, ¿no?, que es, pues, otras muchas cuestiones, de tráfico, de mercancías, en fin, a lo que se dedica los policías de la policía portuaria, y entonces, eso, ni se ha aprovechado el recurso de la vivienda, ni se está aprovechando también, o mejor dicho, se está mal aprovechando, el recurso humano que pueda tener la autoridad portuaria en el Recife. Sí, y también es otra de las aristas más del problema de la vivienda, justamente ahora que, además, Pedro Sánchez se van a aprobar esta famosa ley de vivienda, donde se van a sacar las 50.000, dice él, 50.000 viviendas del Banco Malo, por así decirlo, que parece ser que hay 70 en el Recife, que lo mismo podrían ponerse en alquiler, pero, pues, echan falta en esa ley, no solamente eso, sino, por ejemplo, pues, el tratamiento de la ocupación con K, es decir, las dificultades que tiene, en este caso, será la autoridad portuaria, si es propiedad de la autoridad portuaria, es que se las va a ver y se las va a desear a ver cómo sacar a esa gente, cuando, en otros sitios, es mucho más fácil, cuando la propiedad es tuya, que sea sobre la marcha, que esa persona pueda demostrar que no es la propietaria y pueda salir. Uno de los problemas de que no haya muchas viviendas en el mercado inmobiliario, precisamente, para muchos propietarios, es la inseguridad jurídica que existe para ellos, es decir, aquí es que hay dos problemas que no hay que confundir, es decir, hay un problema social que hay que resolver, que tiene que resolver el Estado de las comunidades y los ayuntamientos, que es el de la falta de vivienda, porque, prácticamente, desde el 2013, no se han construido viviendas en España, públicas, pero tampoco las públicas, porque es que se han construido también muchas menos viviendas de las privadas y de promoción, porque a veces había antes conciertos entre los ayuntamientos y la iniciativa privada, pero a la iniciativa privada tampoco le interesa este tipo de negocio, porque al final, pueden venderla, hacer en sus terrenos promociones donde le pueden sacar mayor rentabilidad, y ahora el problema de la ley esta nueva de vivienda de España, que saca el gobierno de España, pero que después tendrá que aplicar las comunidades, no es decir, puede tener sus cosas positivas que creo que las tiene, pero no todo lo que reluce es oro, ¿por qué? Porque, primero, tú antes lo decías, de las 50 y pico mil viviendas, más del 50% no se sabe todavía ni si se pueden poner en el mercado o no, porque hay dudas legales y tal, y del resto, las otras 50%, muchas de esas viviendas todavía es que están a medio de hacer, hay que terminarla, en fin, que ya desde, por lo menos, el sector inmobiliario se está hablando de que es media, una ley bluf de cara a las elecciones, que esa ley no va a conseguir el objetivo final, que es que todo el mundo tenga la facilidad de conseguir una vivienda lo más fácil posible, sobre todo en alquiler. Bueno, yo pienso que está bien, lo peor, lo que menos me gusta a mí de esta ley es cuando se ha sacado, porque prácticamente por tiempos es prácticamente una ley muy enfocada, parece, a lo electoral e incluso los propios partidos, en el caso del Partido Socialista, cosas que llevan negando durante buena parte de la legislatura o no queriendo poner en marcha, al final, pues lo han hecho a unos pocos meses, pero por otra parte, también aquello de nunca es tarde si la dicha llega, me alegra que por primera vez en mucho tiempo se hable institucionalmente de la vivienda, se ponga en marcha medidas con respecto a la vivienda, o sea, lo que ha pasado en España en la última década, al menos, escuchaba esta mañana, o sea, la diferencia de iniciativas públicas que hay de diferentes, de diversos tipos, vivienda protegida, vivienda de promoción pública, etc., entre España y el resto de Estados Europeos es abismal y comentaban que efectivamente cuando llegó la crisis de 2008 y en los años posteriores, pues se entendió que como sobraba vivienda que el propio mercado iba a regularse, es decir, que las viviendas, de hecho bajaron, bajó el precio de la vivienda, etc., etc., y que en toda Europa de hecho dejó de construirse vivienda pública pero eso cambió a partir de 2015 aproximadamente, en cambio, nosotros llevamos casi una década de retraso, es decir, no se ha hecho absolutamente nada, ahora mismo la vivienda es inaccesible. El Lacerote hace más de 20 años. En el caso del Lacerote hace más de 20 años, Y que claro, si luego le sumas eso a la época de la crisis, pero quiero decir, por lo menos desde 2014 que se reactivó de nuevo la economía y se reactivó el mercado inmobiliario y demás, pues ya tendría que haberse previsto que ante un aumento de los precios en el mercado hay gente y un descenso también de los sueldos sobre todo de los más bajos, quiero decir, del nivel adquisitivo de las personas jóvenes, etc., había que darle una salida a toda esa población y por lo tanto yo me alegro primero eso, que esas viviendas, a ver cuántas de las del Banco Malo son capaces de colocar en este caso para alquiler y que también que se tomen medidas para que la vivienda no solamente sea un bien digamos de ganancia económica de aquel que lo tenga y lo quiera poner en alquiler, en venta, etc., sino también un bien social porque es que las dos facetas se van a tener que equilibrar, efectivamente hay gente que gana dinero con la vivienda y está bien si lo han conseguido de manera honrada pero también hay mucha gente que necesita un techo para desarrollar su vida y son muchos los problemas que se derivan de la imposibilidad de acceder a ese techo. Sí, totalmente, yo pienso... que en Canarias, digo, para que sepamos el alcance real, después podemos decir cosas pero el alcance real es que en Canarias no hay ni siquiera mil viviendas afectadas por lo de las del Banco Banco. Y la realidad es que Canarias necesita como mínimo según los expertos entre 8 y 10 mil viviendas anuales. ¿Puede que también las viviendas tardan en hacerse? Claro, claro. Sí, claro, porque no tenían que haberse empezado a hacer hace tiempo. Claro, digo que lo que se ponga en marcha ahora si se trata de vivienda nueva o de vivienda que... o a lo mejor hay que ir a por esas viviendas que son, yo creo que lo que más hay es vivienda vacía. Lo que habría que hacer que es lo que exponen otras teorías es para que... porque ¿cuántas viviendas hay vacías? Muchísimo. Muchísimo. Es lo que más hay. Ahora mismo si se sacara en el mercado creo que hay por lo menos un 2 o un 3% de vivienda vacía en Canarias. Es decir, viviendas que nadie está utilizando desde hace mucho tiempo. No es que sean segunda residencia sino... Pero ¿por qué las tienes cerradas, Jorge? Vamos a ver cómo... Hay por todo tipo... Hay que saber por qué un propietario mantiene esa vivienda cerrada. En primer lugar con esta ley precisamente que bueno a mí me parece que se ha sacado un conejo de la chistera porque está aquí pero bueno no está mal tratar de atender toda esa necesidad de vivienda social pero no nos olvidemos que hay mucha necesidad de vivienda residencial. Es decir, que estas viviendas con alquileres bajos se va a mirar con lupa pues a los jóvenes a gente que verdaderamente no tiene. Pero hoy día un par de personas que están trabajando y tienen dos sueldos medios a lo mejor no acceden tampoco. No pueden acceder a eso. No, a estas seguras que no. Y además en esa ley lo que se pone es que es la otra parte de la ley que es un tope a que tú puedas alquilar. ¿Tú te crees que alguna persona cuando sabe que va a tener un tope? Ya no, ya hay menos ofertas de viviendas, está clarísimo, se va a encarecer el mercado porque es que toda intervención de ese tipo es que está comprobado lo que pasa como somos los seres humanos, como es el mercado, por mucho que quieras. Eso ya es en primer lugar. En segundo lugar, si yo meto a alguien que son estos famosos inquilino cupas, no sé cómo se llama, es decir, te pagan el primer mes y ya te dejan de pagar. ¿Tú te crees que si yo no tengo una protección como propietario, como pequeño propietario, yo no estoy hablando de los grandes propietarios, sino el pequeño propietario, una persona que se ha comprado una casa, que la quiere dejar para sus hijos, que de momento la quiere alquilar, que son dos personas mayores que están complementando su jubilación justamente con ese alquiler. Si a mí se me va a meter alguien ahí y yo no lo voy a poder sacar en tres años, me voy a tener que meter en juicio, encima no puedo subir más de lo que puedo. Ahora, las inmobiliarias lo que se pretende es que en vez de que pague el inquilino el mes de fianza para la inmobiliaria, lo que sea la inmobiliaria, lo pagues tú. Pues todo lo que me están poniendo son... me está entorpeñando. Pero hay modelos, hay modelos, Tomás, perdón un segundo nada más que introduzco otro dato, hay modelos en otros países de Europa que saben más que nosotros ya porque tienen más experiencia, se llama también el modelo irlandés, que muchas veces lo que hacen es ayuda al alquiler, es decir, que no solo es la ayuda al alquiler, sino que le da seguridad a la persona que saca la vivienda al mercado para el alquiler, no solo es que el Estado le ayude a la persona que va a coger esa casa, si reúne una serie de requisitos, sino que además le asegura al propietario que se la van a pagar. Y si no la paga, se la paga el Estado. Exacto. En fin, eso es una... son teorías, son teorías no, eso es lo que haría que mucho... Pero en Irlanda se funcionan. Salieran viviendas y luego evidentemente los expertos los dicen hay que construir vivienda pública que hay un déficit terrible. Yo creo que una cosa no quita la otra, efectivamente tiene que darse unas garantías a quien quiera poner su vivienda en alquiler porque todos conocemos el miedo que tienen muchas familias de poner una casa en alquiler porque las garantías legales, los procedimientos son demasiado largos, es decir, ante una posible ocupación o que entres como inquilino y termines ocupando, hay pocas garantías y posiblemente la administración podría hacer mucho más en facilitar todos esos procesos. Ahora, a mí hay otras cosas de la ley de vivienda que se está presentando que me parecen razonables, es decir, si el IPC, que son los precios al consumo, sube X, usted porque la vivienda, o sea, evitar al final que la vivienda sea un bien de, bueno, me sale ahora la palabra. Un negocio. Sí, pero un negocio sí, está bien que sea un negocio pero no un aspecto de especulación, es la palabra que quería utilizar, es decir, no querer crecer por encima de lo que está creciendo la economía, es decir, porque el IPC marca el índice de los precios, usted qué es lo que, por qué necesita hacer subir la vivienda, y luego el tema de las inmobiliarias me parece lógico, o sea, yo, el servicio, yo contrato, pues yo no quiero ponerme a buscar inquilinos y yo contrato a una inmobiliaria para que me ponga mi casa en alquiler, porque tiene que ser el inquilino si yo, si soy yo, es que eso me parece tan de lógica, por qué tengo yo que pagarle a una inmobiliaria si yo lo que accedo a un servicio lo tendrá que, es que no sé, como si yo contrato a un intermediario para alquilar por alquiler vacacional, quién lo va a pagar, el que no, depende de quién necesite más, el que necesita alquilar su casa o el que necesita alquilar y meterse en algún sitio, lo que pasa es que la realidad, puede ser, yo comparto contigo que la idea no es mala, pero a veces las ideas buenas pueden provocar efectos contrarios, cuando sobre todo está distorsionado el mercado, en estos momentos el mercado está muy distorsionado, el mercado hay una gran demanda y una poco de oferta, pero cuál es la causa de la distorsión, bueno, la oferta y la demanda, pero también yo creo que la... No, pero me refiero que ahora, en estos momentos, que es lo que quiere resolver el gobierno de España, me imagino, y todos los partidos políticos, es el problema habitacional que hay, grave en España, en Canarias y en Lanzarote, y entonces lo que pasa es que si tú topas los precios, que es una manera de intentar que los precios no suban, que yo estoy de acuerdo que tiene que subir razonablemente, pero ¿qué ocurre? Que al final, cuando hay una tensión en el mercado tan grande, al final beneficia más a los ricos que a los pobres, y sobre todo, perjudica mucho a los que tienen menos capacidad, porque al final, si tú pones los topes, yo llevo a un acuerdo que si me hace falta una casa, y el pobre puede pagar lo que puede pagar, el rico dice, no hombre, yo tengo más dinero y te pago un poquito más por debajo, y ya está, y esto ocurre, y va a ocurrir, y está ocurriendo, lo que quiero decir es que a veces no es tan fácil, lo importante para bajar los precios, sobre todo, es que haya oferta, y si no hay oferta, y sobre todo, ayuda al alquiler, a esas familias que menos pueden, en fin, poder hacerse o pagar una vivienda, es que al final, ya lo veremos, el tiempo lo dirá, ha habido fracasos contundentes cuando se intenta intervenir en el mercado, de hecho, el PSOE no lo tenía tan claro, tú sabes que el PSOE hasta una mitad del PSOE no quería el tema de topar los precios. O sea, hay una realidad, uno puede tener muy buenas intenciones, puede tener una ideología progresista, pero hay una realidad, que es que te ves a lo mejor con una casa, evidentemente, y le echas cuentas, y si la pones en alquiler vacacional, estás a 200 metros de la playa, pues te vas a ganar a lo mejor 500 euros más, que si la pongo una, o sea, es decir, yo creo que ahí Jorge tiene razón en el sentido de que nos encontramos con la realidad del ser humano, y la realidad del ser humano es que si yo tengo una casita, no te digo los grandes empresarios que tienen un montón, yo tengo un par de casitas o una casita, y yo le puedo sacar 1.050, imagínate, en vez de 400, pues es lógico, es decir, no es peyorativo, es lógico que lo quieras hacer, entonces, ¿cómo resolvemos esa historia es donde hay que pensar? Es lógico, es que es legal. No, y además que es lógico, porque no es un fondo buitre, estás tratando de tener 500 euros más, es complicado, entonces no es tan fácil, no es tan fácil, yo ojalá, como dice Tomás, ojalá esta nueva ley de vivienda que se aprobará en las próximas semanas sea positiva, yo tengo dudas, por lo que he escuchado a diferentes versiones de una y de otra, lo que he escuchado es que los que más están metidos en el tema de la vivienda saben cómo se mueve, saben cómo es el mercado, y en estos momentos cuando está tan tensionado el mercado, los que más se pueden perjudicar van a ser los que menos tienen. Pero yo sigo pensando que el mercado está tensionado efectivamente porque hay un exceso de demanda y una carestía de ofertas, eso está claro, pero también pienso que es porque a la vivienda se le ha dado solamente una razón o en gran parte especulativa y no social, y yo entiendo que el gobierno o los gobiernos o la parte pública tenga que hacer lo posible para que, a lo mejor hay que compensar también la otra parte, es decir, buscar que haya más ofertas y protegiendo especialmente a los propietarios a la hora de poner en alquiler su vivienda, si deciden poner un alquiler protegiéndolos y que no sea el miedo de poner una vivienda en alquiler, pero al mismo tiempo a mí me parece que topar los precios es necesario y luego con el alquiler vacacional también creo que algo habrá que hacer. Sí, sí, algo hay que hacer. O sea, nadie niega que puede ser una forma de enriquecer a familias además muy normales porque todos conocemos a mucha gente que a lo mejor tiene una vivienda y le suplementa digamos su renta y eso no está mal. A muchos están permitiendo que esos hijos puedan estudiar. Y también es verdad una cosa que hay que reconocer pero creo que como establecimiento turístico que es al final tiene que exigirse una serie de estándares. No puede ser que cualquier cosa cosa que en Lanzarote a lo mejor no sé si es el caso pero bueno porque yo en Lanzarote no uso alquiler vacacional pero sí lo veo por ahí cuando uno se mete por ahí hay cada cosa que no me parece que sea ni siquiera digna de colocarse en una en Booking o en Airbnb o en este tipo de plataformas y creo que tiene que mirarse el descanso de los vecinos y hay muchas cuestiones porque al final solamente por la intención que está muy bien la gente quiere ganar dinero está claro pero hay otros intereses que también hay que compaginar como es el derecho a un techo o como el derecho a que por ejemplo las comunidades de vecinos sigan siendo lugares donde la gente pueda vivir. A mí no me parece mal lo que yo he escuchado con el tema del alquiler vacacional es decir que tú puedas limitar el número de viviendas que tienes en alquiler vacacional esto no está dirigido y me parece bien al pequeño propietario que tiene una más a esa persona no se le va a perseguir a ver si me entiendes es decir es cuando tienes muchas viviendas especulas con ella ese es el problema El grave problema que aquí ha funcionado muy bien el Lanzarote me refiero para como negocio y un gran nivel aquí a excepción de cuatro casas que están mal el 90% por suerte son casas que están con muy buenas valoraciones bueno porque eso se ve yo lo consulto en ahí pero cuál es el problema el problema de Lanzarote es que tenemos un mercado tan tensionado que ahora ha empezado un boom otra vez del turismo están viniendo gente de fuera y no hay posibilidad porque yo llegué aquí en el año 90 y no hay posibilidades pero lo que tú querías decir antes Lanzarote no ocurre que es lo que está ocurriendo en Madrid y en las grandes capitales que son que ya la especulación de la alquiler vacacional que hay gente que compra edificios enteros para dedicarlo al alquiler vacacional que no era la idea inicial con la que nació el tema del alquiler vacacional y ahí yo ahí en cambio si pondría pega pero en cambio ahora el sector turístico dice que eso es casi mejor porque pone un recesionista te limpian y tal yo ahí en fin yo creo que es muy complicado pero la única solución es de todas maneras Jorge tú no recuerdas que hace 30 años cuando yo llegué aquí en el año 91 es que siempre ha sido difícil encontrar apartamentos estaba más caro yo recuerdo el alquiler yo me acuerdo muchísimo más caro más caro que ahora muchísimo más caro era muy complicado lo que ha subido el dinero siempre ha sido muy complicado Lanzarote para encontrar casa complicado está la cosa por cierto no sé si tuviéramos oportunidad de ver ayer el café de periodistas estuvimos como entrevistado a Pedro Hernández porque se va a presentar una jornada sobre precisamente el crecimiento turístico y poblacional en la isla Lanzarote Tomás no sé si pudiste escuchar a Pedro he visto los carteles y demás desde que en el casino el club náutico se desarrollan esas jornadas pero no hubiera entrevista bueno en definitiva Pedro lo que vino a decir es que estas jornadas son unas jornadas académicas donde se va ahí estamos viendo el cartel saturación turística versus desde aquí casi no lo veo versus de crecimiento creo que dice bueno lo que quiero decir es que es lo que dice que no solo que hay que crecer bien sino que ahora hay que darle un punto un punto no una vuelta de tuerca a la gestión que se que que esta industria como toda industria genera es decir desde la movilidad desde el tema de los residuos sólidos como se gestiona el tema de que se está tirando por ejemplo agua aguas tratadas o no bien tratadas al mar no solo aquí en Lanzarote en toda Canaria y en todas las islas ¿no? en fin el problema es que yo creo que esto es muy interesante ese debate desde el punto de vista académico el problema es buscar que se pueda haber soluciones que sean factibles porque en general todo el mundo hace una encuesta hoy Tomás y pregunta y el 80% de la gente le pregunta si quiere más turista y te dicen que no no eso yo creo que hay un cierto consenso pero me parece bueno o sea me parece acertada la idea de avanzar en qué significa sostenibilidad especialmente en un territorio como este en un territorio insular limitado como es Lanzarote ¿no? porque hasta o no hace o hasta hace unas décadas por sostenibilidad podríamos entender simplemente eso de no crecer más de lo debido en el número de camas no ocupar determinados espacios que se reservaban pues ya sea como espacios naturales o ya sea como suelo rústico y todo eso ese camino pues se tiene que seguir pero hoy en día con una crisis climática como la que no como la que tenemos enfrente con la cantidad de problemas con la sobreexplotación de recursos que tenemos en todo el planeta tenemos que ir más allá o sea Lanzarote no puede ser que la mayor parte de los lanzaroteños nos sigamos moviendo en coche o sea tiene que haber una estrategia con nuestros coches particulares y además cada uno en el suyo o sea tiene que haber una estrategia para que la movilidad a través del transporte público sea mucho más eficiente efectiva para que todos tengamos la seguridad de que si yo salgo a mi casa pues en un tiempo más o menos razonable llego al trabajo no que eso sea una misión imposible lo mismo con los residuos lo mismo con otras muchas cosas es decir ¿qué pasa? que muchas veces ese tipo de políticas son en el largo plazo no se venden con tanta facilidad como a lo mejor el abrir no sé qué cosa pero son necesarias o sea nos la estamos jugando como sociedad en ese tipo de cosas hacia donde ponemos las canalizaciones como tratamos los vertidos todo este tipo de cosas es muy necesaria yo sí coincido con la teoría Gloria de que aquí había mucha teoría siempre llevamos 20 años hablando de desarrollo sostenible Tomás y aquí solo 20 por lo menos 20 seguro de desarrollo sostenible después antes era en contención del crecimiento fue en los años 80 después desarrollo sostenible pero sí pero es que llevamos 23 años en los 2000 en los 2000 ya pues yo creo que sí pero bueno me refiero que se habla mucho pero realmente cosas efectivas que se ha hecho más bien todo lo contrario me refiero en la gestión porque muchas veces hay que saber para una población aunque no hubiera más turistas ya en toda la historia de Lanzarote ha sido un fracaso completo en infraestructura pero infraestructura de todo tipo no solo de mejores carreteras y cosas de estas o mejorar las que tenemos sino en los residuos sólidos hasta hace escasamente 10 años Tomás esto era un desastre la gestión de los residuos sólidos es decir lo que teníamos ahí en Sonsama era aquello no había por dónde cogerlo y mira que no gastamos dinero en ese vertedero luego el tema del agua el agua es uno de los primeros de las gestiones peores que se ha hecho en Lanzarote el agua cuando era pública que ahora sigue siendo pública pero ahora está gestionada privada pero también perdiendo más del 50-60% del agua que se produce que eso se lo dice a la gente normal de la provincia no se lo cree que se esté tirando el 25% eso genera no solo ya un desfaro de recursos económicos sino de contaminación es decir que para nosotros gastando gastando la mitad del combustible se podía haber producido la misma agua si no se hubiera si no se hubiera pérdida tan grave a ver es un poco lo que dices tú hay una hipertrofia discursiva con respecto a eso que lo que persigue precisamente es ocultar o desviar la atención de la falta de acción y en eso se basa la política a mí lo que me parece bien de estas jornadas es que se traslada algo tan importante como es la sostenibilidad y la definición de sostenibilidad que a mi gusto para mi gusto está muy desvirtuada porque nadie sabe efectivamente todo el mundo habla de sostenibilidad igual que habla de democracia igual que habla igualdad y ahí pues se va perdiendo verdaderamente lo que tiene porque el caso es hablar 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 y no hacer para precisamente confundir y para precisamente que no vayamos a lo importante que es la sostenibilidad y yo creo que estas jornadas se salen del ámbito político que ya estamos un poco cansados de mensajes demagógicos de no hacer nada y si se trasladan al ámbito académico que es muy importante también Jorge yo creo que para mí el acierto es que precisamente se ha salido de la política son otras veces que lo haces te podrás estar de acuerdo o no de acuerdo pero pueden caer en otra cosa y ahí escuchando a Tomás tienen que hacer una labor muy pedagógica y muy divulgativa entre la población también en el ámbito académico es decir porque se quedan entre ellos y la población al final no sabe lo que es sostenible o lo que no es sostenibilidad es decir no tienes ni idea es lo que te suena y te suena que sostenibilidad es meter en el en el contenedor verde los cristales en el otro no la sostenibilidad es un concepto mucho más profundo mucho más complejo y ahí creo que también el ámbito académico debería hacer un esfuerzo en hacer pedagógico divulgativo a la población que es la sostenibilidad en la isla de Lanzarote vamos a ver si lo podemos conseguir pero es muy complicado pero yo creo que es un buen intento al menos de poner el debate sobre la palestra de los temas de actualidad de la isla de Lanzarote aunque insisto que es muy complicado porque hay unos derechos que protege a la propiedad privada hay parcelas de hoteles que no se puede que si la queremos dejar de construir y hay un acuerdo que yo creo que por ahí es donde debería ir los tiros un acuerdo donde estén de acuerdo los políticos los propietarios y los agentes sociales de que bueno habrá que pagarlo en un plan de coger y pagar esos terrenos a los que lo tengan antes de que lo construyan para que no tengan derecho tal en fin y que todo lo que se construya pues si hay que construir sea de una determinada forma que no sea cualquier cosa y luego en cada área de gobierno de lo que sea el cabildo el gobierno de Canarias de lo que sea tienen que estar o sea colocando eso de los objetivos de desarrollo insostenible de la sostenibilidad en sus áreas es decir que se ha hecho en los últimos por lo menos en esta última legislatura con respecto a eso que tanto se habló de la sostenibilidad desde el punto de vista energético o de la mayor soberanía energética nada que se ha hecho por ejemplo para mejorar o aumentar en la medida de lo posible las tierras que se cultivan en Lanzarote o proteger aquellos cultivos que funcionan como es el caso de la vid y de otros que podrían empezar a arrancar cierto cultivo de la batata de determinados productos de calidad que tenemos en Lanzarote que yo sepa poco o nada que se ha hecho y así podemos seguir nombrando que se ha hecho por ejemplo con el tema del agua el agua vale somos unos consumidores brutales de agua desalada pero luego está más que comprobado que el agua de lluvia es mejor para los campos y que había existido en Lanzarote una cultura del agua que obviamente ya para beber no nos va a dar porque somos muchos aquí viviendo pero para regar a lo mejor algo si se podría se podría recuperar algo de las maretas las aljibias de toda esa infraestructura que además pondrías en valor un recurso patrimonial y un recurso que se ha hecho que yo sepa nada que se ha hecho para cualificar el turismo porque es que cuando se habla de turismo de calidad no solamente se trata de que tenga más dinero porque a veces puede haber un turista con mucho dinero y con mucho poco respeto por el medio natural y por el espacio en el que está es decir es un turista que a lo mejor quiere ver un museo cosa que aquí en Lanzarote no hay ni un museo por ejemplo arqueológico o es un turista quiero decir que se ha hecho realmente o un turista a lo mejor de congresos y exposiciones que tampoco tenemos un palacio de congresos eso daría un turismo de más calidad y a lo mejor no cuantitativo pero sí que gasta más y yo no he visto que últimamente se haya hecho nada y no solo eso los objetivos de desarrollo sostenible que son un mantra constante un paraguas bajo el que cabe todo que se ha hecho en materia de igualdad que repercusiones ha tenido donde están las cifras en Lanzarote de la verdadera igualdad tampoco lo ves es decir hay cosas que se convierten en mantras y constantes que se repiten pero aquí yo creo que aprovechando que tenemos las elecciones cerca no es tanto la responsabilidad del político sino la responsabilidad del votante porque también tenemos una responsabilidad de nuestro voto de más allá de nuestras adhesiones ideológicas o de un voto emocional porque me cae bien fulano me engano pues quizá también tengamos que saber que el que me ha estado gobernando todo esto que ha dicho se ha hecho sí o no es decir un voto más racionalizado porque si no qué es lo que ocurre después que volvemos otra vez a lo mismo no es culpa de los políticos bueno vamos que tenemos que pasar a nuestro invitado pero antes de nada también decir que ayer empezaba el salón gourmet en este caso en Madrid y Lanzarote tuvo su presencia importante estuvo el consejero del área de promoción de promoción económica Andrés Stinga y esto si no me equivoco es el ferial de Madrid que es Juan Carlos I IFEMA que es donde se celebra prácticamente todas las ferias ese ferial por cierto ese ferial es increíble porque estuve una vez hablando con los de prensa de IFEMA ya hace años y mueve una economía increíble no hay dentro sino de la gente que coge hoteles que come que utiliza el transporte por ejemplo el Fitur que es la feria mayor de todo ocupa los 11 pabellones que hay creo no me quiero equivocar no me quiero meter pero creo que solo en esos 7 días genera 300 millones de euros y no me extraña porque son casi 100.000 personas las que van pues imagínese claro pero tú crees que IFEMA simplemente cuando se concibió se hace a golpe de ocurrencia no no a ver esto es lo mismo que podría pasar aquí en Arrecife con un palacio de congresos o en cualquier otro sitio cuando tú pones sobre la mesa gobiernas sobre una gestión tienes datos analizas y prevés esto está clarísimo porque se ha hecho en Madrid y evidentemente mira las consecuencias que ha tenido hombre estamos viendo ahí el amigo Sergio Calleja sí claro que por cierto dentro de poco se nos casa bien pues estupendo y aquí estamos viendo en Fitur en Gourmet en el Salón Gourmet de Madrid precisamente los productos de la taroteña que son más más exquisitos que por suerte por suerte han adquirido Tomás y esto ya no tenemos tiempo pero han adquirido una cierta un cierto aprecio importante en el turista que nos viene y nos visita reconocen que tenemos unos vinos estupendos que tenemos unos quesos estupendos y esto ya no solo era la famosa que tú hablabas antes la cebolla la papa que hemos perdido mucha parte de esos cultivos pero por lo menos lo que funciona está en fin en lo que se llama el producto de cercanía no y que a lo mejor si se hubiese hecho un esfuerzo similar sobre todo por parte de las instituciones de que esos otros productos obviamente Lanzarote ya es un autoconsumo no podemos ni pensarlo pero tener tres o cuatro y ampliar esos productos estrella que realmente la gente es capaz de pagarlo porque es que obviamente el vino de Lanzarote se mantiene porque es caro pero es razonablemente caro por el costo que tiene su producción por el lugar en el que nos encontramos y por todo eso pero la gente es capaz de pagarlo por la calidad yo creo que deberíamos tener una gama mayor de productos también de la misma calidad como puede ser la batata como puede ser la cebolla que su calidad exija el que la gente se gaste el dinero para yo por ejemplo que eso no se me ocurre comprar un queso de fuera de Canarias y me gasto más dinero en el queso y como menos que eso a lo mejor que si me estuviese comprando un Gouda un ejemplo así como de charcutería común pero yo para mí me merece la pena y eso por ahí debería ir lo que pasa es que estamos corriendo el peligro que es un debate que queremos hacer aquí los viernes vamos a citar al sector vitivinícola y también bodeguero porque se está corriendo un riesgo no menor que es el tema de que la Ageria hay un están poniendo muchas dificultades a la hora de poder los tenedores de finca poder restaurarla y poniéndole tantas pegas que ya mucha gente lo que está haciendo es comprar fuera de la finca fuera del espacio la urgencia que es urgencia que no está mal que se compre fuera de sacar adelante el plan especial porque está claro que necesitamos más vino más vino más uva para poder hacer más vino pero también es verdad que los bodegueros lo que yo he hablado al menos el precio del vino de Lanzarote por alto no puede ser más alto mucho más alto de lo que es porque ya no vamos a poder ni beberlo nosotros es decir las clases medias de Lanzarote que ahora estamos haciendo el esfuerzo muchas veces yo lo hago y mis amigos lo hacen oye cuando estamos comiendo pedir siempre un vino blanco de Lanzarote pero hacemos un esfuerzo cada vez más pero claro cuando ya llegan los precios a 30 euros ahora están entre 25 y 27 28 algunos cuando lleguen a 30 euros ya va a ser más complicado vamos con el invitado bueno pues hoy vamos a conocer y va a conocer en este caso gran parte de Lanzarote a un candidato que aspira a ser alcalde de San Bartolomé en las próximas lecciones del 28 de mayo en este caso por el Partido Popular también va de número 3 en la lista del Parlamento de Canarias del Partido Popular Giselle Martín buenas tardes Giselle ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes encantado de estar aquí por primera vez ya he estado en la entrevista del día pero bueno estoy aquí la verdad que encantado bueno Giselle vamos a ver porque San Bartolomé no es una plaza fácil para nadie sobre todo porque hay un partido como el Partido Socialista y un alcalde como Isidro Pérez que realmente muchos consideran que bueno que están haciendo las cosas lo mejor posible en este caso me gustaría primero tú desde fuera que eres presidente del comité de San Bartolomé del Partido Popular desde fuera ¿qué fallas ve? ¿qué problemas ve ahora mismo en la gestión que viene realizando Isidro Pérez y su equipo? pues a ver nosotros evidentemente conocemos la situación de San Bartolomé sabemos dónde estamos nosotros sabemos dónde está el Partido Socialista pero tenemos claro dónde queremos llegar nosotros y lo que queremos conseguir en este caso ¿qué es lo que falla? pues bueno rápidamente por decirlo de manera rápida su programa electoral aunque él aquí ha dicho que ha cumplido el 95% es absolutamente falso llevaba 10 puntos en el programa electoral y se ha cumplido dos siendo nosotros algo bastante generoso ofrecían un nuevo pabellón no se ha puesto ninguna piedra ofrecían la solución a los accesos a Playa Onda un municipio 100% accesible bueno todo eso queda pendiente creo que San Bartolomé estaba ante una oportunidad única en la historia una mayoría absoluta que al principio sí que en el pueblo fue acogida con ilusión bueno una mayoría absoluta Partido Socialista Cabildo con Partido Socialista gobierno general Partido Socialista y es una oportunidad de oro cualquier alcalde querría gobernar en esa situación y bueno pues San Bartolomé los grandes retos los grandes retos reales pues han sido una vez más aplazados durante cuatro años y esta vez no creo que tenga muchas excusas bueno ahora veremos los retos que usted persigue como candidato y que le va a prometer al pueblo de San Bartolomé si usted llega a gobernar Tomás sí bueno siguiendo la línea de las preguntas de Jorge San Bartolomé era un municipio que estaba acostumbrado a la inestabilidad política hasta hace apenas dos legislaturas yo creo que eso sí es uno de los logros de este grupo de gobierno obviamente porque con mayoría absoluta difícilmente va a haber inestabilidad luego creo que en la legislatura anterior jugó a favor del grupo de gobierno el resolver aquellas cosas inmediatas del ciudadano por ejemplo empichar las calles de Playa Hontos era una calle que estaba en San Collá y por ahí han seguido yendo yo que vivo en Playa Honda noto algunos cambios aceras que se alargan o que crecen de tamaño en fin ¿por dónde entonces ustedes indicarían cuáles son los déficits de este grupo de gobierno? no sé si por ejemplo van a hacer tanto hincapié como se ha hecho en medios de comunicación partidos políticos el tema del no soterramiento y que Playa Honda quede dividido cosas que tienen más no sé por dónde van a ir en este caso en Playa Honda si seguimos hablando de Playa Honda pues está claro que Playa Honda necesita solventar los problemas de movilidad evidentemente en los accesos y ya dentro de Playa Honda prácticamente no hay aparcamiento las bicicletas no sabemos por dónde van ahora hay una actuación en la calle Chimidas que es la única actuación que ha habido en Playa Honda de ensayamiento de calle en las que los comerciantes no de esa calle sino de las calles más abajo pues es lo primero que nos dicen oye ahora es casi casi imposible llegar hasta aquí si los clientes no encuentran aparcamiento tienen que ir hasta el final de Playa Honda dar la vuelta y volver y bueno eso se ha hecho porque San Martolomé debe ser de los pocos municipios que queden sin aprobar un plan de movilidad en el año 2019 el Cabildo elaboró un plan de movilidad petición del ayuntamiento de San Martolomé y no ha sido aprobado por este grupo de gobierno que por cierto iba en el programa electoral la aprobación del plan de movilidad y de ahí tenemos todos los problemas al final no accedemos a subvenciones de movilidad sostenible no sabemos por donde circulan las bicicletas en Playa Honda no sabemos por donde van los peatones no sabemos como se hace de Playa Honda no sabemos que calles son en un sentido o en otro bueno yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es ordenar Playa Honda en ese sentido y por supuestísimo lo que hablabas de los accesos y el tema de bicicletas porque el grupo de gobierno lo ha justificado del hecho de que efectivamente antes las bicicletas son todas las que se movían por la franja del litoral y que es un poco un gran corredor también para para la movilidad en bicicleta era por la avenida y el ayuntamiento ha dicho que eso o sea que el gran parque de Playa Honda es la avenida y que por lo tanto es incompatible la bicicleta con los niños las personas mayores etcétera por donde llevar porque la verdad que es problemático es complicado y la solución que se ha adoptado desde luego yo considero que no soluciona porque llegas a un punto en que ya lo que hay es piedras y de hecho yo nunca veo muchas bicicletas por ahí por las carreras que han puesto las ciclocalles que lo llaman ellos y yo digo y menos mal porque yo si veo es peligroso es que vamos para nosotros esa no es la mejor solución evidentemente tampoco como estaba antes que si es cierto que tu caminabas por la avenida de Playa Honda y te pasaban las bicicletas por todos lados nosotros lo que somos partidarios es de regular la bicicleta en la avenida yo no considero que tengamos que renunciar a que las bicicletas circulen por la avenida la avenida marítima de Playa Honda es espléndida o sea que tengamos que renunciar a eso no considero lo que se debería hacer es regular la bicicleta en ese espacio pero como como regula eso porque no es fácil porque hay momentos que hay mucha gente en la zona sobre todo principal lo que conocemos como Playa Honda pueblo hay un estudio que fue el que aprovechó el ayuntamiento para hacer la ciclocalle en el que una de las alternativas era regular la bicicleta en la avenida evidentemente hay que pintar el carril por donde circula la bicicleta y en aquellos estrechamientos pues sí que a lo mejor se puede plantear alguna alternativa como circular en el interior pero bueno en los casos puntuales donde hay un estrechamiento inevitable y luego también nosotros hemos planteado pues que haya agentes de movilidad como hay en Madrid como hay en otros sitios de tal para que la gente un poco digamos nos eduquemos sepamos que por un lado circulan las bicicletas por otro lado están los restaurantes por otro lado están los peatones yo creo que la clave está en regularlo o los pasamos todas por la avenida como se hacía antes o los pasamos todas por la por Playa Honda que estoy de acuerdo que es muy muy complicado hay sitios en los que no sabe no sé quién tiene la preferencia si el coche si la bicicleta yo a veces ahí me he tenido problemas pero está más o menos repartido porque los turistas siguen yendo por la avenida puede ser que no le va a caer ninguna multa te lo digo sinceramente y a mí me cabrea mucho porque vivo en la avenida intento venir a Recife en bicicleta hay un punto en el que el carril bici se convierte en un pedregal me tiro por allí sin luz a partir de la sobre todo en invierno a partir de las 6 de la tarde sin luz y en cambio los turistas si van continuamente porque como saben que es una multa de la policía local de San Bartolomio no les va a caer yo los veo pasar los saludo y luego cojo la bicicleta y me tengo que ir por el pedregal a mí eso me da un montón de coraje así que yo creo que no se ha buscado una solución que sea efectiva de todas maneras claro regularlo como ahí es donde estamos yo sí quería hacerle un par de preguntas la oposición en San Bartolomé en general parece como que no se esfuerza demasiado por tratar de quitarle al grupo de gobierno la mayoría absoluta me refiero que parece como que parten siempre o no se les escucha mucho en los últimos 4 años parece que se escucha ahora porque evidentemente aunque el pueblo mayoritariamente ha votado al Partido Socialista evidentemente no todos lo hacen bien y si hubiera propuestas claras de mejora pues quizás da la sensación no sé por eso vuelvo a insistir un poco en la primera pregunta que le hizo Jorge de cuáles son verdaderamente lo que ofrece el Partido Popular que puede diferenciar y que puede mejorar de forma concreta porque de momento no me ha quedado claro en segundo lugar también quería saber qué opinan exactamente del soterramiento y de los accesos de Playa 1 vale pero el soterramiento lo dejamos ahora porque yo también quería sacar ese tema pero por lo menos díganos tres cosas que usted que sean básicas para usted tendría que hacerse en los próximos cuatro años en San Marte a ver nosotros yo por contestar la pregunta de la oposición evidentemente cualquier oposición con una mayoría absoluta es muy complicado hacerlo en San Marte y no puede salir y no puede salir aprobamos medallas de oro con votos de la oposición y no se nos invita a los actos que ha sido muy difícil yo de aquí le mando un saludo a Sergio y a Lorenzo por el trabajo que han hecho y en cuanto a las propuestas pues a ver nosotros tenemos bastantes propuestas entre ellas una de las primeras cosas que que nos pide la gente que nos pide los comerciantes que nos pide cualquier vecino tanto de Playa Onda como de San Marte e incluso de los pueblos es que se mejore la seguridad ciudadana ya ha habido algún susto en los comercios de San Marte y creo que eso sí que es lo primordial no puede ser que un comerciante con las dificultades que tiene hoy en día pues además tenga que cerrar su comercio e irse asustado porque sabe que que le pueden robar como ya ha pasado tanto en Playa Onda como en San Marte no hay oficina de policía municipal en Playa Onda nosotros lo primero que haremos es que esa oficina tenga un horario amplio igual que la tiene San Bartolomé reforzaremos las plazas de la policía bueno para nosotros es básico mejorar las infraestructuras deportivas no hay absolutamente ninguna cancha para que los chicos de San Marte jueguen yo vivo en Güime y llega gente de San Marte a la cancha de Güime a jugar porque no hay literalmente no hay saltan la de la casa hay los muros los chicos y bueno nosotros lo primero que haremos es construir canchas multidisciplinares para que para que al final pues los chicos puedan estar jugando y no solamente en el parque y en algún sitio más después una de las cosas que más me preocupa es que yo pensaba que no podíamos retroceder en este aspecto que es en la sanidad en San Bartolomé y lo hemos hecho hace muy poco tiempo hemos perdido las urgencias en el en el ambulatorio y es una de las primeras cosas que la gente me dice ¿el de San Bartolomé? sí oye necesitamos que el otro día fui al ambulatorio y me dijeron que tenía que ir a Tía y no solo eso me enteré también que la gente de Tinajo la derivan a San Bartolomé llegan a San Bartolomé la derivan a Tía entonces bueno es una de las primeras cosas que yo pensaba que en sanidad todo iba a ir a mejor y ha ido a peor entonces bueno trabajaré en las cosas que la gente ¿el centro de salud de Playa Onda? el centro de salud de Playa Onda nosotros llevamos en nuestro programa que se amplíen los horarios no tenemos previsión de que empiece el nuevo centro de salud sabemos que se cedió el suelo que incluso para ceder ese suelo hemos quitado una cancha deportiva de Playa Onda que quiero recordar que tampoco hay canchas deportivas en Playa Onda el centro deportivo de Playa Onda está desde 2020 cerrado bueno la reapertura de instalaciones como el gimnasio municipal también entra dentro de nuestras prioridades y bueno eso es una de las primeras cosas que hay que hacer potenciar potenciar sobre todo la zona industrial no puede ser que la zona industrial de Playa Onda esté a día de hoy algo peor que en el 2019 que todos lo hemos visto se ha ido moviendo la zona industrial hacia Arrecife las nuevas licencias los nuevos establecimientos y promotores invierten en Arrecife yo creo que San Bartolomé y en este caso Playa Onda tiene una zona bastante una zona industrial bastante potente y hay que hacer que se invierta en el municipio y que se establezcan pues las marcas de primera necesidad como estaban Yacer te había preguntado y ya nos queda poco tiempo nos quedan 5 minutos y es un tema que ha sido muy controvertido en estos últimos meses ya lleva arrastrándose desde hace tiempo pero vamos en los últimos meses ha adquirido sobre todo con el posicionamiento del Consejo de la Reserva de la Biosfera pues mayor empaque que es el tema del soterramiento o no para solventar los problemas que tiene Playa Onda a la hora del tránsito de vehículos en este caso el Partido Popular ¿qué postura tiene? ¿es favorable al soterramiento o crear una nueva carretera de circunvalación que circunvale todo lo que es la zona industrial de Playa Onda hasta el aeropuerto? A ver nosotros lo primero que decimos es que hay que hacer algo no podemos permitirnos bueno ya nos hemos permitido otros 4 años sin hacer nada y no podemos seguir así nosotros creemos desde el Partido Popular que es necesario recuperar el espacio de la carretera lo que implica el soterramiento porque el famoso informe de alternativa dice que el soterramiento es la única solución que resuelve el problema del núcleo urbano de Playa Onda no olvidemos eso entonces esa es mi prioridad ¿y tu postura personal es a favor del soterramiento? Sí o sea Playa Onda no puede tener una carretera que pase por o sea que divida el núcleo poblacional de la zona industrial entonces nosotros creemos que esa carretera debe desaparecer no solamente para mejorar el tránsito del tráfico sino además recuperar ese espacio que sea espacio de uso y disfrute del vecino construir zonas verdes construir parques una cancha deportiva puede ir ahí y además arreglamos el problema del tráfico de ruido y bueno yo creo que San Bartolomé Playa Onda se merece una solución como esa se merece un que por fin se apueste por solucionar un problema que bueno yo lo recuerdo toda la vida me imagino que será de hace más de 30 años y al final hablamos debatimos y no hacemos nada está exactamente igual Playa Onda ha crecido mucho ya no puede crecer más y ahí el Partido Socialista que cree que ha cambiado de postura porque inicialmente parecía que el Partido Socialista al menos en la época inicial del alcalde Alexis Tejera era más favorable por el soterrar viento no lo parecía sino que además lo dijeron y lo hicieron en público tanto Alexis como Isidro sentado aquí en una de las primeras entrevistas como alcalde dijo que apostaba por soterrar yo no entiendo ese cambio y ese giro de postura porque evidentemente no nos ha dado ningún argumento que lo sostenga incluso en ese informe que insisto que es bastante aclaratorio usted ha tenido acceso a ese informe entonces y ahí que es lo que dice a ver en ese informe se establece una serie de alternativas y entre algunas son estando como está la carretera pero ampliando carriles otras son soterramientos y otra es la carretera el nuevo corredor ese que se pretende proyectar en principio hay varias ventajas varias alternativas de las diferentes alternativas y bueno el soterramiento es el que no es el más caro o sea que es económicamente viable técnicamente nos dicen que es viable y además pone que arregla el problema del núcleo de Playa Onda y bueno yo si fuese alcalde de San Marta Lomé defenderé los intereses de San Marta Lomé y si ese es el único punto en el que se arregla el problema de los vecinos pues habría que tirar por ahí independientemente de que el nuevo corredor solvente un problema de salida de arrecife y demás que eso debe ser estudiado pues yo creo que a nivel insular o en arrecife pero si hay una alternativa que solventa el problema de Playa Onda ahí es donde debemos estar y donde debemos unir la fuerza para que salga que por cierto que de momento la noticia que tenemos es que todavía no se ha adjudicado el proyecto es decir salió a adjudicación el proyecto de la redacción del proyecto mejor dicho de la carretera alternativa que sería la LZ5 que va a estar bajo esa denominación que iría pues prácticamente para entenderlo desde el hospital de la zona del hospital de las cuarteles hasta el propio aeropuerto circunvalando todo lo que es y atravesando todo ese arial y también zona dejable que llega hasta el hasta el aeropuerto pero que todavía incluso están redactándose el proyecto pero parece que va para adelante al menos si sigue el partido socialista va se va a hacer esa esa carretera y no la del soterramiento inicialmente al menos eso es lo que lo que parece hay una cosa San Bartolomé antiguamente tú eres muy joven Giselle pero era uno de los de los municipios también más agrarios de la isla de Lanzarote sobre todo tenía la famosa batata que se llevaban a producir hasta 4, 5, 6 millones de media de producción al año que no eran pocos 4 millones de kilos de batata yo recuerdo cuando yo llegué de Barcelona a trabajar aquí de periodista y recuerdo que hacía reportaje ese tipo y se llegaba a coger años hasta 7 millones de kilos de batata lo cual bueno pero no lo digo ahora solo por la batata en general también usted una parte importante pertenece al espacio de la Ageria el otro día teníamos aquí al presidente del consejo regulador del vino de Lanzarote y nos decía que es una pena que no se haya sacado el plan especial de la Ageria que evitaría que provocaría relanzar la Ageria que se mejorara la finca abandonada ¿cómo ve usted ese tema? hombre yo como lo veo es que nadie parece interesarse en ordenar la isla de Lanzarote y mucho menos apoyar al sector primario aunque lo digamos y nos llenemos la boca yo puedo decir aquí alto y claro que desde el Ayuntamiento de San Marta Lomé el apoyo al sector al sector primario ha sido el alcalde fue a Madrid a un acto de feria y la nueva feria esta que va a ser el gobierno de Canarias en San Marta Lomé yo creo que el sistema el sector primario es algo más que una feria yo creo que el agricultor pues primero quiere tener agua en su finca aquí en San Marta Lomé hemos tenido problemas del agua durante los últimos cuatro años y parece no solventarse pues al final uno se termina cansando si ya para empezar a plantar no te dificultan el agua que es lo básico pues ya es difícil si no tienes ningún apoyo para luego poder comercializar tu producto como puede ser una denominación de origen de la batata que nosotros la planteamos y esperemos poder sacarlo adelante si no tienes ese tipo de apoyo pues al final uno se va a trabajar a otro lado que te sea más sencillo que poder dedicarte la batata que es algo bastante sacrificado y que cada vez por desgracia pues en nuestro municipio pasa menos pero todo pasa por estar al lado de ellos por impulsarlos por darles lo que necesitan y bueno y escucharlos Tomás si tienes una última pregunta si no nos vamos porque quería comentar antes dos temas que se me habían olvidado en la tertulia una es que se ha retrasado el famoso se ha aplazado el juicio famoso del Jable famoso en donde estaba bueno entre los principales Dima Martín que siempre es el protagonista especial de todos los juicios Isabel Denis y otras personas pero la noticia es que ayer que fue cuando se iba a empezar pues la ausencia de Isabel Denis que tiene un problema grave de salud un problema de salud importante no pudo asistir y por lo tanto se aplazó y lo que si se acordó por parte de fiscalía es desimputar a cinco personas que estaban imputadas que hay muchas más y este es pues el famoso caso de los presuntos pagos de favores y comisiones a dos empresas que trabajaban con el Ayuntamiento de Arrecife en este caso FSC y también Urbacer pues nos vamos porque ya bueno por cierto por cierto que nos queda otro tema que tampoco lo analizamos que se me olvidó y es que ya hay informe de la Secretaría General del Cabildo de Lanzarote y finalmente finalmente sobre el tema de los de los honores y distinciones sabes la polémica que se generó que suspendió el pleno porque en fin como no se le dio el premio a una emisora que ellos consideraban que habían hecho una gran labor social y el reglamento no lo permitía bueno pues ese informe de Secretaría viene a decir en línea en línea general de que efectivamente se necesita que la empresa que se le dé ese premio sea una empresa sin ánimo de lucro una entidad que sea sin ánimo de lucro y además también viene a decir que no está demostrado que esta empresa la que se ha propuesto por lo menos no es que no no lo haya hecho pero al menos no se ha demostrado que haya tenido actos especiales que merezcan el reconocimiento de su pero yo creo que hay lo más importante es lo que era evidente y no interpretable que es que pone exactamente que tiene que ser una entidad sin ánimo de lucro lo otro si es interpretable y valorable por a mí lo que me da una pena enorme es que por este tipo de cuestiones que al final los partidos se introducen por simpatías y antipatías estemos en Lanzarote sin darle un premio por ejemplo a Blas Cabrera Felipe que es un físico de primera talla en su tiempo no lo tiene o a don Antonio Corujo que a lo mejor vivo o sea quiero decir que es un hombre ya mayor y que seguramente este tipo de premios siempre se dan ¿no? a posteridad pues sí y sería fantástico que un folclorista como Antonio Corujo tuviese el premio pero por el jaleo montado por este tipo de cuestiones al final gente que no hay ninguna duda y que todos coincidimos en que merecen esos premios pues posiblemente se queden sin ellos porque no hay celebración o no hay en fin es que no sé ni en qué va a quedar ahora ya para los cuatro meses que quedan para las elecciones pues al final no habrá nada la verdad es que lo que haría para evitar este problema es crear otro premio porque como el grupo de gobierno quiere premiar a una emisora de radio porque sean amigos o porque le o crean que se lo merezca lo que tiene que hacer es crearle un premio para ellos y punto que le creen y así se puede elegir al resto ¿está teniendo un premio ad hoc? bueno un premio que diga a la comunicación o un premio a la comunicación que posiblemente con sus 50 años podrás estar tú Jorge quizá bueno no se sabe yo no soy muy partidario que me den premio porque cuando empiezas a dar este premio es que ya te interrumpirás está jodido bueno el artículo 3 del reglamento dice se recoge precisamente o expresamente que los beneficiarios deben ser una persona física o jurídica sin ánimo de lucro y del análisis dice el informe de la propuesta llevada a la comisión de honores y distinciones no queda acreditado que la entidad propuesta sea una persona jurídica constituida legalmente sin ánimo de lucro o en su defecto y cuando menos que de no ser así haya llevado a cabo actividades de marcado carácter social y de forma altruista en términos generales lo que viene a decir es decir que si los proponentes en este caso el Partido Socialista pues junto con el apoyo de Podemos pues consiguen demostrar que ha habido alguna acción concreta que han hecho sin ánimo de lucro pues oiga estupendo y si no pues que le den otro premio Yacel muchas gracias mucha suerte en estas elecciones del próximo que es tu primera cita electoral si no me equivoco porque es tu primera vez que entra en política ¿no? Sí, sí la verdad que estamos ilusionados y a ver qué pasa tenemos que llegar el día a ver sobre todo qué es lo que ocurre y ves al Partido Popular por lo menos viene una pequeña olita que está decreciendo poco a poco pero bueno la tabla azul la tenemos para coger la obra o sea que bien pues venga Yacel Yacel Martín candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de San Bartolomé a la Alcaldía del Ayuntamiento de San Bartolomé de las próximas elecciones del 28 de mayo Gloria Artiles muchas gracias Tomás también y nosotros regresamos y no una amenaza mañana a la misma hora buenas tardes los 2 y no una amenaza de San Bartolomé de San Bartolomé de San Bartolomé Gracias.